Música Hey, que pasa chavales, estamos aquí en un nuevo capitulo de Pokémon Rojo Fuego Random Lock Y bueno, nos quedamos con este equipo de mierda, si, de puta mierda Porque nos mataron a dos Pokémon en el capitulo anterior y solo nos queda como siempre Dasemo y Rafita Y bueno, aquí estamos con el capitán que nos daba la M o corte Que se encuentra mareado el pobre hombre Vale, Scratch, Scratch, que no sé qué significa Calmaditas en las pardas, no sé No sé, Scratch, Scratch Bueno, ¿Quieres mi técnica de cortar? Pues claro, compadre, quiero tu técnica de cortar A ver, no sé si enseñar, será alguien Bueno, si se lo enseñamos a alguien, será un Pokémon de mierda Obviamente, a ver, venga, vamos por aquí Y si no me equivoco, solo quedan dos o tres entrenadores de la parte de arriba A ver, aquí Eh, no sé pasar Por puertas, ya lo sabéis A ver, usted, 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 ¿me dice algo? Nuestro capitán es un maestro de las grimas Dice que enseña a los Pokémon en la técnica corte Muy bien Aquí es, vale Uf, me siento fatal He salido a tomar el aire Vale Vale, vamos a luchar a ver que Tenemos solo dos Pokémon y son un problema para el gimnasio y para todo en general O sea, para este combate también Bueno, solo tiene dos Pokémon Vale Vale, un Marowind, por favor que no tengas hueso palo Porque el hueso palo no puede ser desgastante A ver, eh Ataqueala Voy a usar ataqueala A ver cuánto lo quita A ver Oh, madre mía Bueno, chicos Voy a hacer un poquito de spam de la aplicación Quisiera hacer un poco de spam de la aplicación Poké Amino Que es una aplicación que es la maldita os Que hay versiones de Amino De Minecraft De... De muchas cosas Pero de Pokémon es lo que nos interesa Creo que lo que ve Para atacarala y muerto Vale, Poké Amino es como Twitter Facebook Insta Fusionado Pero sí un Pokémon A ver No sé cómo explicarlo Puede hacer muchas cosas Puede crear un foro Un blog Puede hacer muchas cosas con eso Pero bueno Vosotros buscad Poké Amino En la Play Store E instalaros la Seguramente crea un foro Que no se puede crear foros Que puede crear uno que sea Los plasquetes No sé Algo que tenga que ver con el canal Y ahí podéis hacerme preguntas Eh... Dudas Dudas que tengáis en el canal Eh... Yo qué sé Por ejemplo Si queréis Eh... Black o quiere que la próxima serie Sea Pokémon Life Tratino Por ejemplo Pues me lo decís ahí Y vamos Un hack privado para Aclarar conmigo Yo creo que eso Molaría más Que hacerlo Porque yo le Mordisco Y vale Seguramente haga un vídeo Hablando de Poké Amino De 5 minutos O de 4 minutos No sé Mmm... En plan Una especie de vídeo Promoción de spam No, pero vamos Promoción No le voy a dar mucha Porque mi canal tampoco Que sea súper famoso Pero vamos Eh... Quiero ayudar a esa aplicación Porque me encanta esa aplicación App Y me ha encantado esa app O sea Vamos Que la visitéis Madre mía Van Si voy Sobra Sobra Poké Amino Vale Y un sabor Seguro que ahora Todos los youtubers Después de ese vídeo Van a empezar a... Todos esos vídeos Oye Uy Uy ¿Qué te queda de Poké Amino? No sé qué Es que por ejemplo Voy a poner un ejemplo Siempre Alguien Eh... Sale El trailer de Pokémon Sol y una Ya todos los youtubers Todos Ni yo me he salvado Análisis No, primero Mmm... Vídeo reacción Después análisis Todos Todos sobre eso O sea Obviamente Van a ser todos Eh... Es algo De Pokémon Y es algo Casi Dio Pero Os lo juro Todos los canales De Pokémon Subiendo lo mismo Análisis De Pokémon Segunda Vídeo reacción Vale Esto es un problema Casi Vale Y bueno Últimamente Todos los youtubers De Pokémon Suben Son poco originales Tampoco No lo digo Lo digo también por mi Porque yo No conocía mucho Mordisco De un golpe Vale Por eso Yo quiero No me dice ideas Sobre Cosas nuevas Que subir al canal Aunque Yo no sé Por ejemplo Lo que hizo Chopper En su canal De Pokedraw Que mola bastante La verdad Ese tipo de cosas A las que se me deben De ocurrir últimamente Limpiar las cubiertas Es un trabajo duro Muy bien Vale ¿Viste calvito? Me siento fatal Es el día Tomar el aire Muy bien Me importa una mierda Vale Ya está Exactamente Tres combates No Dos No Tres 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 Porque antes dije Tres combates Y acertado Yo vería que eran Más de Tres Cuatro No sé Bueno Ya nos hemos pasado El SSAN Vamos al gimnasio Lo cual va a ser un problema Aunque podríamos ir a la siguiente ruta Y capturar un Pokémon Si voy a Eh What? Vale Ah Es SSAN Es salvando Vale Eh Ahí va Es más rápido Vale Vale Vámonos ya Quiero capturar un Pokémon ¿Cómo tengo los Pokémon de vida? A ver No es difícil Porque no podemos ni dormirlo Ni paralizarlo Asegurir 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 Uy Combate 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 ¿Vale? Tal De Imagina ahora que no tengo Pokémon ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo tanta mala suerte? ¿Por qué? ¿Por qué tengo... No, no ¿Por qué? ¿Por qué estoy... ¿Por qué tengo... mala suerte. O sea, UNS GOLDING. Prefiero un Magikarp, pre-Magikarp, prefiero un Magikarp a esta puta mierda. Algunos dirán, Magikarp es peor, 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 peor. Sí, mira, mira Gyarado, mira Gyarado, este en qué evoluciona, en... Joder, tío. Mira. Lo voy a capturar por, por tener un poco de soporte, eh. Vale, yo quería que me mataste un golpe, mierda. Vale, eh... Dime que has capturado una Pokéball, que es un Goldin de mierda. ¡Pokéball! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Joder! Vale, chicos, ya he vuelto. Vale, a este Pokémon de nombre le he puesto Slayer, porque, como ya sabéis, tengo aquí una lista de color nombre el próximo que tengo que poner. Tengo que poner de nombre G de Matrix, no sé si se pronuncia así, J de Matrix. Y... Vale, y ya está. Solo... Solo me quedaban estos dos nombres. Y bueno, si queréis que al siguiente Pokémon que a tu le ponga vuestro nombre, me lo decía en los comentarios, como siempre, y ya está. Es que cada 40 vídeos tengo que dar este mensaje, ¿sabéis? Nooo, no quiero luchar. Aquí. Vale, venga. Vale, yo creo que vamos a ir al centro de Pokémon con el Turbo. Es Slayer que había dicho antes. ¿Para qué quiero yo a Slayer? O sea, no entiendo para qué lo quiero. Vale, vamos a ir a la tienda y vamos a comprar Pokéballs. Solo vamos a comprar Pokéballs, como ya sabéis. Venga, voy a comprar 6. Eh... Vale, ya tenemos 10 Pokéballs. Llegué con 10, el mod ya de sobra. Y vale, eh... ¿Algún Pokémon tiene que aprender corte? Vale, eh... Vale, eh... Tuvo de MTS. Vale, vamos a ver que pongamos a aprender corte, eh... Eh... Descanso, tumba rompa. O sea... Me estás diciendo... Que voy a tener que... Reiniciar el capítulo. Y quitarle lo de los objetos... Random. O sea, me estás diciendo en serio. Vale, como ya... Ya sabéis, los objetos son random y con lo cual la MT que nos han dado no es corte. Es que bueno. Volvemos en un segundo. Vale, chicos. Ya he arreglado el problema de las MTS y bueno, ya tenemos corte. Y bueno, antes que nada vamos a coger este objeto... Vale, Pokéball, en serio. Vale, vale. No están randomizados ahora los objetos. Más que nada porque una Pokéball es imposible... Eh... Que nos toque randomizadas. Es imposible. A ver, venga. ¿Qué nos dices tú, viejo? Vale, vamos a capturar algo en la Copa Digle. Tengo ganitas. Así que bueno. Vale, eh... A ver... Vamos a ver lo que me toque. Por favor, que me toque algo bueno. ¡No quiero otro Goldin! ¡Por favor! ¡Buah! ¡Gardeboy! ¡Gardeboy eres la hostia! O sea, es la puta hostia. Vale, Gardeboy nivel 17. Vale, no está nada mal. Vale, Mordisco muere. Este tipo psíquico. Eh... Supersónico. Vale, venga. Confundida. Vale, doble equipo. Vale, la emoción. Vale. Ataque ahora es que lo mata. Ataque ahora lo mata, vale. Menos que saque ahora a nuestro querido Rafita y le haga un psico... Rayo? No, psico... ¿Cuál es el ataque? Psico Rayo, sí, sí. Psico Rayo, vale. No le mate, Psico Rayo. Vale, vale. También estoy confuso de puta madre. Psico Rayo. Vale. No le quitamos nada. Eh... Recuperación. Recuperazado. Vale, quiero capturarlo sin ningún problema. Placaje. Vale. Eh... Placaje. Vale. Placaje de quita. Por favor, no le hagas ningún crítico. No le hagas ningún crítico, Rafita. No le hagas ningún crítico. Vale. Me la juego. Me la juego. Vale. Venga, Pokéball. Venga, captúrate. Puta. No. No se ha capturado. Captúrate, Gardevoir. Que eres la contraparte de uno de mis Pokémon favoritos. Callate. Vale. Callate. El de mi barnet te va a violar. Te va a follar. Vale. Venga. Madre mía capturada. A la segunda. Vale. Ya le he puesto el mote. Aquí... No. Aquí está el mote. Vale. Aquí lo veis. J de matriz. Tiene muy poca vida. Así que vamos a ir al maldito centro Pokémon. Vamos a ir al maldito gimnasio a ver cómo se nos da. A ver. Vale. A ver. Corte. Mochila. Mochila. Tuvo de M3. Abrir. Vale. Corte. Usar. Vale. Vamos a usar la... Eh... No puede. Nadie puede. Vale. He traído a nuestro querido Sandryu muerto del PC a... En la Jode para recordarlo. Sí. Era una mierda de Pokémon, pero... Murió. Y podría habernos servido de más. Vale. Le he puesto corte para que lo use, así que bueno. Venga. Vamos a ver el gimnasio. Por... Vale. Voy a intentar que no se muera ningún Pokémon. A ver. Este es de nuestro equipo. Bueno. Inestoreado. No. Vale. Ese no está ahí. Es un fantasma. Vale. Si veis algo raro en la Jode es que os he estado observando. Os lo digo en serio. A ver. Mmm. ¿Qué Pokémon podemos usar? J de Matrix. Creo que no. Vale. Yo creo que vamos a ir tirando Rafita. Sí. Y ya... Mierda. Me acabo de acordar. No. No quiero. No, por favor. No quiero. Dios. Arceus. No quiero volver a hacer esa mierda. No. A ver. A ver. Vamos a luchar. Y haré un corte. Y haré todo ese mecanismo. Porque lo odio. Lo odio con toda mi alma. Es lo que más odio de este juego. Ese puto mecanismo. Un latias. Vale. Menos mal que hemos sacado a Rafita. Porque yo creo que es tipo psíquico volador. No sé. No me acuerdo, tío. Tóxico. Ahí vamos a joderle. El dragoliento. Vale. Tóxico. A ver. Vale. Tóxico. Vale. Fue gravemente envenenado. Vale. Vale. Vamos a usar lo que viene siendo placaje. ¿Eh? Deseo. Vero deseo. Muerte. Puta. Placaje. Drago aliento. No hay drago aliento. Hay drago aliento. Me da mucho miedo. Este cabrón tiene más buenos ataques. Me cago en la... El veneno... Te va a acabar matando el veneno. Y lo sabes. A ver, venga. Muerte ya la tía. Muerte. Placaje. Vale. Vale. Ya está. Muy debilitado. Madre mía. Muerte los legendarios. Vale. El 28. Cubón. Antes Maruak y ahora Cubón. Esto es un guiño a polo la banda. Madre mía. Cubón. Vamos a sacar a... Eh... Venga. J de Matrix. Venga. Vale. Eh... Para que siga algún nivel. Aunque no lo puede matar fácilmente. Doble equipo. Gruñido. Confusión. Vamos. Vamos. Vale. Foco energía. Vale. De un golpe no lo puede matar fácilmente. Hay hueso palo y da por culo. Creo que ha usado hueso palo, eh. Creo que ha usado hueso palo. Vale. Venga. Confusión. Vale. Mata a este Cubone de un maldito crítico. Malicioso. Vale. Muerte ya. Muerte ya. Confusión. Vale. Por favor. Si voy al menos dos niveles, eh. Que el nivel 21. Bueno, 17, 18, 19, 20, 21. Bueno, tampoco le superan muchos niveles. Así que no sé cuánta experiencia nos va a dar. Vale. No. Ni un nivel ni nada. Madre mía. Ya me había emocionado yo. Vale. No te la juegues. Blasco no saques al inestableado. Y va a decir a la puta esta. Joder. De Matrix, coño. Que vaya el hombre, eh. Vaya el hombre. No es que yo sea fuerte. Pero si bueno con la electricidad. Que pero si son randoms. Oh. Mira la electricidad. Vale. Y puede pasar. Puede pasar. Vale. Placaje. Joder, tío. Pero, pero. Dejale, eh. No le hagas un crítico, coño. Quería sacar a los otros Pokémon. Ahora venga. Mmm. Si. Quiero cambiar a. Slayer. Slayer es un poco como support y todo el mundo lo sabe. Vale. Ehhh. Vale. Contra este no podemos ni de coña. O sea, ya lo sabía. O sea, como ataque. Voy a mirar los ataques. Super Sónico. Oh. Va a morir. Lo sabe. Y lo peor es que lo voy a dejar morir. Soy super listo. Ay. Muévete a la mierda, Slayer. Nunca te quise. Nunca te quise, joder. Vete. Por ahí. Podría haberlo tenido, eh. Podría haberlo tenido en plan Pokémon support. Pero no. No. No voy a tener ese Pokémon de mierda en mi equipo. Me está dando pena, eh. Míralo ahí. Debilitado. Mirándome a los ojos cara a cara. Diciendo por qué. Yo confiaba en ti. ¿Por qué me haces esto, Blasco? Lo siento. Vete con Inesareado a la tumba. Madre mía. Me siento mal, tío. Vale, ya está. Vale, ya está. Vale, ya está. Vale, eh. J de Matrix. Eh. Confusión. Vale. Mátalo. Mmm. Vale, vale, vale. Se confunde. Venga, hazte daño en ti mismo, por favor. Hazte daño. Hazte daño en ti mismo. Vale, vale. Este Bailipload no la puede liar, eh. Confusión. Y a tomar por culo. Madre mía. Me encanta este Gardevoir, eh. Este Gardevoir me lo quiero llevar a la liga. Al menos os voy a intentar, porque ya me conocéis. Vale, nivel 18. Madre mía. Vale, mecánico Manolo. Me llamo Manolo. Soy mecánico. Soy de la proca. Madre mía. Manolo, típico nombre de camionero que te penetra, eh. Que te viola. A ver. Venga, último combate. Cuando estaba en el ejército L.T. Surge. O sargento Surge. Era muy estricto. Vale. Se le nota la cara, eh. Esa cara de mala hostia. De reviento. Vale. Un Voltor. Madre mía. Uno de tipo eléctrico, eh. Joder. Eh... Cisco Rayo. Vale. Voy a cambiar de Pokémon, porque Rafita no sé ni por qué lo tengo. Venga. Jotra de Matrix. Vale, eh. Ojo que es nivel 23, eh. Ojo. Confusión. Y nos tenemos muy mal de vida, eh. No. No, 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 no. Quieto parado. Voy a cambiar de Pokémon. Inesoreado. Yo te... No, no, no. Como coge Inesoreado va a encontrar la norma. Vale, venga. Rafika. El Rafika, YouTube. Vale, venga. Hostia puta. Me se ha hecho daño, eh. ¡Chico Rayo! Un chispa. Un chispa. Madre mía. La chispa del amor. A la mierda el borde. El borde. Madre mía. Me he liado. Me ha puesto nervioso. A ver. Venga. Vale. Hago el mecanismo y vuelvo. Madre mía. Cuántos cortes, cuántas interrupciones en este capítulo. Estoy flipando. O sea, os lo juro. A la puta primera. O sea, a la puta primera. La primera vez que hago esta mierda de los cierres eléctricos tan rápido. Madre mía. Arceus ha escuchado mi legado. A ver. Abriendo por... Legado, ¿qué digo? ¿Qué coño digo? O sea, que Arceus ha escuchado mis palabras. A ver. Oye, ¿pero qué haces? Tranquilos, he curado a los Pokémon. Ya está el típico de... Blasco, tío. He curado a los Pokémon. A ver. No resistirá mucho luchando, seguro. Los Pokémon eléctricos me salvaron en combate. Paralizaron a mis enemigos. Los violaron. Vale. Y eso mismo voy a hacer yo contigo. Joder. No, no, no. Olvidad lo de los violaron, eh. Joder. Vale. Oh, además tiene pinta de... Este hombre... Este hombre te coge y madre mía. Además, el anterior que se llamaba Manolo. Un latias y ahora un latios. No lo entiendo. A ver. Tóxico. Dragoliento. Joder, otro con dragoliento. Hostia, pues se le quita, eh. Este le quita. Este le quita. Este es telita, eh. Vale, venga. Cuidado, eh. Que el nivel 21... Madre mía, dragoliento. Vale. Eh... Psicoplacaje. Velo sagrado, eh. Uh, pues le quita placaje, eh. Bueno, no. Ya le había quitado el veneno. Así que... Dragoliento. Me lo ha paralizado. ¿En serio? Madre mía. Pues sí, eh. Tiene mucho eléctrico este maldito... Ya sabes. Tío. Antes un poco de tipo eléctrico. Ahora me lo paralizan. Esto que es, tío. Debería ser todo random. Que es todo random, pero ya me entendéis. Normalmente... Es distinto. A ver. Mmm... Vale, que saco a J de Matrix. J de Matrix, eh. Está muy mal de vida. Me fío. A menos que tenga un ataque en plan... Me cago en la puta. ¿Cómo que es por poción? A ver. A ver. Eh... Gruñido. ¡Legado! ¿Qué ataque es ese? Vale. Nos baja el ataque. Vale. Muerto. Madre mía. El veneno lo ha destrozado. Vale, venga. Mmm... No, no quiero cambiar de Pokémon. Vale, venga. Me cago en la puta. ¿Por qué no he visto que era un puto guard-hotel? Bueno, no, pep, pep. Que soy tipo plante, vale. Joder. He confundido ahí los tipos. A ver. Mmm... Confusión. Vale, venga. Eh... Gruñido. Doble equipo. Confusión. Vale. Eh... Se ha subido la defensa. Vale, venga. Yo creo que debería morir desde Confusión. Vale, venga. Vale, debilitado. Vale, subo al nivel 19. Vale, solo lo que quiero es que suba al nivel de J de Matrix. Matchup. Uy. Cambio, 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 cambio. Eh... De Dacemo o Rafita. 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 Me fío más de Rafita más que de Dacemo. No sé por qué. A ver, venga. Machup. Eh... Psicorrayo. Placaje. Placaje. Vale, venga. De un placaje... No, sí. Yo lo de Psicorrayo le voy a hacer más. ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Golpe karate! ¡Golpe karate! ¡Menos mal que ha muerto! O sea... ¡Madre mía! O sea... ¡Rafita! ¡Madre mía! Tiene un puto ángel en el culo. ¡Wow! ¡Tú sí que eres fuerte! Mi rabo es fuerte. Medalla de Tureno. Vale, la medalla de Tureno. La medalla de Tureno aumenta la velocidad de tus Pokémon y permite... ¡Madre mía! ¡Nueva medalla de gimnasio, chicos! ¡Nueva puta medalla de gimnasio! Vale. Tú eres muy especial. Toma esto. ¿Me... ¿Me ha dicho retrasado? Vale, onda voltio. Vale, tenemos onda voltio y ningún Pokémon tipo eléptico. Así que de puta madre. Vale, chicos. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Así que bueno. Hasta la próxima. Adiós.